Música Queremos agradecer al Gobierno Departamental de Colonia, a la persona del Intendente, este reconocimiento que se le hace al personal del batallón que próximamente en el correr de esta semana estará viajando a la República Democrática del Congo a enfrentar servicios con los cuerpos de paz de Naciones Unidas. Es una misión en la cual ya hace 17 años que está embarcado el país, que se viene cumpliendo con mucho éxito y a pesar del tiempo, por las circunstancias especiales que vive ese país y los intereses que hay, no ha podido lograrse el objetivo y por eso sigue siendo muy necesaria la presencia de nuestro batallón ahí, principalmente cumpliendo tareas de ayuda humanitaria. Es muy importante para Uruguay contar con el batallón ahí y también es muy importante hoy que usted nos reciba el señor Intendente porque estos 25 militares que hoy parten hacia el Congo van a estar un año lejos de su familia y para ellos no es solo un desafío profesional, sino también una aventura en la cual en un año, como todos sabemos, cambian mucho las cosas desde los niños que crecen y demás circunstancias familiares. Por lo tanto, para ellos es un sacrificio y salir al exterior a cumplir una misión con la bandera uruguaya en el brazo y sintiendo el reconocimiento del departamento de Colonia, en este caso de parte de sus autoridades, es muy importante para ellos y también para sus familias que hacen un sacrificio del mismo tenor. Por eso, muchas gracias de nuevo a la Intendencia y por supuesto que para ellos es un gran regreso. Queríamos manifestar que por eso me fue invitado para darles la despedida, por si ustedes se representan las mejores tradiciones de este Uruguay. Estas misiones de paz estaban contando ahora un poco todos los distintos destinos que han tenido, ustedes van a la República del Combo, y leía justamente las declaraciones de los nombrantes ejemplos del Ejército Marini, Pío Marini, narrando en qué tareas, en qué consistía el trabajo, la voluntad, la valentía que ponen nuestros soldados allí, precisamente para preservar la paz, para preservar la vida de los otros habitantes, para traer orden. Igual creo que el Ejército Nacional, en ese sentido, estas misiones son realmente un motivo de orgullo para todos los uruguayos. En este caso tenemos, son 25 colonias, en los cuales ya partió, que van a representar a Uruguay y a nuestro Departamento de Comunidad. Así que por esas misiones de paz les retero el orgullo, les retero la gratificación, y les deseo la mejor de los otros. Yo sé que me van a representar muy bien, no tengo ninguna duda. Así que felicidades, buen viaje, que todo salga bien. Pasa bien.